La música confiere alma al universo, alas a la mente e impulso a la imaginación y es precisamente la música fuente de inspiración para la creación en el año 2004 por el licenciado Geroman Debalan, con 40 integrantes utilizando un uniforme blanco en donde se transmite el repudio a la violencia y la fomentación a la paz. En poco tiempo se convertiría en una de las bandas más grandes y exitosas a nivel nacional visitando la mayoría de departamentos en el país y también sus relevantes participaciones fuera de él como lo son El Salvador, Panamá, Belice y México, obteniendo un sinfín de reconocimientos y que hasta el momento el más preciado y fundamental es el cariño y la aceptación del público en cada lugar donde se presenta el repertorio es grande y a la vez existen el sol, entre ellos podemos mencionar Como te extraño Como te extraño, mi amor porque se va Te falta todo en la vida, siempre está Videoclip Y yo que te deseo morir La pasarela, si eres fotogénica, me divido a mi pasarela La pasarela, es un gran conocimiento Yo no es que eso que en mi cama voy a vivir Si es que en mi cama huele a ti Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaban La pasarela, es un gran conocimiento Luna de ese amor Actualmente cuenta con 280 integrantes Que cumplieron ya 7 años de trayectoria Haciendo que en cada presentación El público vive y disfrute del mejor estímulo vivo Déjame ser, porque el Colegio de Música Shekinah presenta Big Bang Shekinah El concierto La pasarela, es un gran conocimiento 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 ¡Gracias! 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 ¡Dónde está mi gente linda de cena! ¡Bien, chiquita! ¡Vamos, que está ordenando! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Nuestro saludo para todos los exalumnos de Comunación de Música, Shekiná, ¡bienvenidos! Y en la dirección, el licenciado Germán de Malán Jr. Y en la dirección, el licenciado Germán de Malán Jr. Señoras y señores, 14 años bien cumplidos. Corporación de Música, Shekiná, en esta oportunidad agradece a todos y cada uno de ustedes por estar celebrando estos 14 años. A nombre del licenciado Germán de Malán.